La cita es ahora en la escuela número 12, Almirante Brown, Maratón Nacional de Lectura. Yo soy Ana Rosa Riola, soy docente de la escuela número 12, Almirante Guillermo Brown de Corrientes Capital. Plena Maratón Nacional de Lectura. En plena, contentísimos, agradeciendo a los tutores, agradeciendo a los padres, a nuestros directivos que nos permitieron hacer este gran día de fiesta. Y sobre todo, hecho a pulmón. A pulmón, a pulmón totalmente, donde sin la ayuda desinteresada de los padres y de nuestros alumnos, que son nuestros chiquitos, salió todo esto. Contentísimas, verdaderamente algo fantástico. No tengo más palabras para poder calificar esta actitud de ellos. ¿Qué hicieron? Representamos un largo trabajo durante todo el año. Empezamos con los primer ciclo, que presentaron cuentos, que por ejemplo, de Caperucita Roja. El segundo ciclo hicieron también títeres. El tercer grado, junto con cuartos, hicieron representación de leyendas correntinas, por ejemplo, la del carao. Y bailes autóctonos, alusivos al tema. Y quinto y sexto, estuvieron en la representación de Robin Hood, en planta baja. Y acá, en mitos griegos, en sexto año, sexto grado, perdón. Que es sobre la parte de historia antigua, que tienen ellos planificados para trabajar. ¿Qué puntaje le ponemos a estos chicos? Para mí, un 10. Un 10, pero un 10 espectacular. Chicos que quizás nunca tenían esa presentación o ese desenvolvimiento tan espontáneo, hoy lo pudieron mostrar. Y para nosotros, y yo hablo por todas mis compañeras y colegas, estuvieron fantásticos. Gracias por invitarme. Pero, por favor, gracias a vos, que siempre estás con nosotros. Gracias.